El 5 veces candidato a la presidencia, Álvaro Novoa, afirmó ser un guerrero de Dios. Las declaraciones las hizo en medio de sus simpatizantes en Guayaquil, a quienes les prometió que serán parte del directorio de su nuevo movimiento político, donde él afirmó ser el verdadero izquierdista. Con la ayuda de uno de sus trabajadores para buscar un versículo en la Biblia, el empresario Álvaro Novoa Pontón afirmó ser un soldado más del Todopoderoso. Yo soy un guerrero de Dios, soy un guerrero de esta gran nación. Lo dijo frente a sus simpatizantes y en su complejo deportivo de Industrial Molinera, ubicado en el sur de Guayaquil, donde afirmó que él no representa a la derecha ecuatoriana. Porque yo soy el verdadero izquierdista. Me dicen esos hipócritas que no use la palabra de Dios. Además, le dijo a los presentes que ellos formarán parte de su equipo de trabajo con el movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante, y que de postularse a la presidencia del Ecuador en el 2017, ya piensa en su binomio. ¿Más joven que usted o mayor que usted, abogado? Unos 30 años mayor que yo. Porque estoy jovencito. Emilio Zamora, Gama Noticias.